Ya tenemos todos instalado iOS 15 en nuestros dispositivos, que por si no lo sabéis, estos son los compatibles, los mismos que con iOS 14, pero esto ya lo sabemos. Y hoy os vengo a hablar de algunos trucos ocultos que todo el mundo debería saber, pero antes dejadme hablaros un minuto del patrocinador de este vídeo que es Letyshops, muchos ya lo conoceréis, y es que es una extensión para Chrome y una aplicación que nos permitirá ganar dinero mientras compramos, es decir, nos dará un cashback, que es este porcentaje de la compra, y aparecerán todos estos datos en la página web. Este porcentaje va a depender de la tienda, y como podéis ver, si simplemente activamos la extensión, que es lo que yo utilizo en Chrome, y lo hacemos antes de realizar la compra, vamos a recibir un porcentaje de todas estas tiendas, ¿vale? La verdad que tiene tiendas de todo tipo, os recomiendo, ya que estamos en un canal de tecnología, y ya tenemos los iPhone 13, 13 Pro, si queréis comprar alguna funda, unos AirPods en PC Componentes, por ejemplo, tiene buen cashback, o también AliExpress, o tiendas como el Corte Inglés, o también puede ser de viajes, de ropa, de lo que queráis, porque la verdad tiene muchísimas webs. Además, luego podremos retirar nuestro dinero directamente desde la propia página web. Así que si estás pensando en comprarte un capricho, ya sea de tecnología o de cualquier otra cosa, te animo a hacerlo simplemente instalando Letyshops, que es totalmente gratuito, te voy a dejar los enlaces en la descripción para que puedas registrarte y lo compruebes por ti mismo. Así que, seguimos. Y empezamos por el primero, ¿vale? Voy a ir súper rápido porque son 50, así que el primero es que vamos a poder arrastrar fotos desde el navegador a la galería. Como estáis viendo, podemos hacerlo arrastrando una foto o simplemente pulsando sobre otras desde el navegador y arrastrándolas todas juntas. También vamos a poder acceder al Spotlight desde la pantalla bloqueada. Esto es algo que antes no se podía y ahora ya con iOS 15 ya es posible. Si utilizamos la cámara para escanear códigos QR, que ahora la verdad está bastante de moda, nos va a aparecer el enlace si es que lleva algún tipo de página web y nos lo mostrará directamente ahí. Es algo bastante útil. Si queremos seleccionar texto y no sabemos dónde estamos pulsando, ahora iOS 15 nos ayudará con esta lupa. La verdad que es algo que mucha gente necesitaba. En nuestras fotos vamos a poder editar tanto la hora como la fecha e incluso el mapa, ¿vale? En mapa donde hemos sacado la foto. Esto lo podemos hacer simplemente deslizando hacia arriba en la i de información. Algo que me ha llamado mucho la atención es que ahora si guardamos la foto desde una aplicación en la galería y deslizamos hacia arriba, vamos a poder ver desde qué aplicación se ha guardado y así filtrar las fotos por la aplicación en la que la hemos guardado. Creo que me he explicado. Si tienes un álbum creado en el carrete, vas a poder simplemente establecer la portada de ese álbum manteniendo pulsado y dándole a convertir a foto principal. Y ahora si sacamos una foto en formato live, vamos a poder cambiar este live directamente desde la propia foto sin tener que editarla de una manera muchísimo más sencilla. También ahora Siri va a poder utilizarse en modo offline, probablemente no para buscar nada, sino para abrir aplicaciones o abrir algún modo o cambiarlo en cualquier instante y esto antes era imposible. Si quieres acceder a las notificaciones dentro de una aplicación, vas a poder hacerlo desde los ajustes, desde notificaciones. Por ejemplo, en Spotify vamos a acceder a los ajustes de notificación de la aplicación directamente desde los ajustes de la app en nuestro propio dispositivo. Sé que es un poco enrevesado, pero así funciona. También ahora vas a poder activar el QuickTime, que esto es algo que poca gente sabe. Deslizando hacia la derecha vas a poder empezar a grabar, pero es que ahora se suma que podemos hacer zoom, ¿vale? Con algunos dispositivos compatibles a partir del 10S, pero por fin hacemos zoom en QuickTime. Shazam ya lleva en el centro de control un tiempo, pero el truquillo es que si ahora mantenemos pulsado en el centro de control va a mostrarnos el historial de canciones que hemos, bueno, pues utilizado para reconocer, por decirlo así. Y otro truco bastante interesante si tenemos AirPods es que si nos vamos a notificaciones vamos a poder anunciar las notificaciones de todas las aplicaciones que nosotros queramos. Simplemente pulsando aquí vamos a poder activar o desactivar que nos anuncie las notificaciones de estas aplicaciones. Este es un truquillo que antes tampoco se podía con iOS 14, que es poder deslizar una aplicación desde el Spotlight a directamente la pantalla de inicio. Podemos buscar cualquier app y arrastrarla a la pantalla. Además tenemos la opción de que si mantenemos pulsado y nos vamos a todas las pantallas vamos a poder ordenarlas en el orden que nosotros queramos, ¿vale? Puede sonar redundante, pero actualmente se puede incluso eliminar la página que quieras. Y para todos aquellos que queráis saber si dentro de una hora va a llover, va a nevar o va a cambiar la meteorología, puedes hacerlo con las notificaciones dentro de la aplicación de tiempo. Es algo bastante útil, aunque solo funciona en las próximas horas. Y además si te quedas sin Wi-Fi en ese momento, la aplicación de tiempo te mostrará esta pantalla para que directamente le des a los ajustes y lo actives de una manera así de sencilla. Muchos no lo sabéis, pero con iOS 15 la lupa ya forma parte de nuestro sistema. Va a venir preinstalada dentro del dispositivo y no solo esto, hay algún cambio muy importante que antes no se podía utilizar la cámara frontal con la lupa y ahora ya se puede. Ya está disponible, como me estáis viendo ahí, haciendo un poco el tonto. Y como ahora se puede arrastrar desde el Spotlight y las aplicaciones, también vamos a poder poner las aplicaciones que queramos en una pantalla. Desde la biblioteca de aplicaciones simplemente arrastramos y ya la tendremos en cualquier página. Simplemente arrastrando podremos duplicarlas, triplicarlas o poner toda la página llena de un mismo icono. En Safari tenemos muchas novedades y empezamos simplemente pudiendo elegir si queremos la barra de búsqueda abajo o arriba, pero un truquito bastante interesante es que para cargar una página simplemente deslizando hacia abajo vamos a poder cargarla. Es algo que antes no se podía, ya se puede y también hay otros truquillos. Si hacemos una captura vamos a poder reconocer el texto que hay dentro de esa captura y poder copiarlo o seleccionarlo entero. La verdad que esto también está disponible en otras partes, pero en la captura es algo interesante. También en Safari vamos a poder deslizar hacia la derecha para abrir una nueva pestaña si tenemos la barra de búsqueda abajo o para la izquierda para deslizar entre las diferentes pestañas en las que estemos. También si mantenemos pulsado en la barra de búsqueda vamos a poder mover esa página a otro grupo de pestañas, que esto es otra novedad, que podremos crear diferentes grupos. Además, ahora en la multiventana, manteniendo pulsado en una pestaña cualquiera, vamos a poder organizar las pestañas en función de estos parámetros o también borrar el resto de pestañas. Algo interesante es que si nos vamos a los ajustes, ahora en Safari vamos a poder añadir extensiones como si fuera un navegador de un ordenador. Nos va a llevar directamente a App Store y ahí podremos descargar la extensión que nosotros queramos y la veremos en los ajustes. Algo interesante que podremos añadir en el centro de control es el tamaño de texto. Si mantenemos pulsado podemos elegir el tamaño de texto para todas las aplicaciones o simplemente para esa en la que estamos utilizando. Vamos a poder cambiar el tamaño del texto y directamente se verá reflejado en esa aplicación, solamente en esa. Es algo interesante que podremos hacer directamente desde el centro de control. Tenemos por fin un perfil de usuario en mapas donde podremos establecer nuestros lugares favoritos, un poco nuestras preferencias, si queremos tomar autopistas o tomar peajes o nunca hacerlo. La verdad que es algo que se quedará guardado. Por fin tenemos un perfil. Si te vas a los ajustes, accesibilidad, vas a poder en sonido o visual establecer los sonidos de fondo. Podremos poner sonidos de fondo de océano, de lluvia, pues de diferentes acciones que al final nos van a ayudar a concentrarnos en algunos momentos. Incluso hay personas que lo necesitan en su día a día. Si estás compartiendo una nota con alguien deslizando hacia la derecha, vas a poder saber cuándo ha modificado y a qué hora y quién ha modificado esa parte de la nota. Me parece un tip bastante interesante. Y si estás en notas también, si mantienes pulsado, vas a ver diferentes opciones y la de Live Text la vas a ver por aquí. Vamos a poder añadir cualquier texto con la cámara y así se ve. Es increíble y la verdad que lo reconoce bastante bien. También ahora en tiempo de uso, en tiempo de inactividad, vas a poder programar este tiempo de inactividad para restringir algunas aplicaciones que tú quieras. Antes no se podía hacer sin tenerlo activado, así que ahora por fin se puede. Ahora Recordatorios es más inteligente y si quieres poner cualquier fecha, puedes poner para la semana o incluso mañana y te aparecerá en las recomendaciones, en el teclado, la fecha exacta. Y ahora si vemos un vídeo desde el reproductor de vídeo clásico, es decir, desde la web, tenemos diferentes opciones abajo a la derecha, como por ejemplo cambiar la velocidad de reproducción del reproductor o también añadir subtítulos. También si utilizamos notas de voz vamos a poder hacer varias cosas. La primera es quitar y saltar los silencios de la propia nota de voz y también vamos a poder cambiar la velocidad de la nota de voz. Esto es algo interesante, incluso mejorar la calidad del audio. Y lógicamente en Live Text vamos a poder utilizarlo directamente en las fotos. Si mantenemos pulsado en cualquier foto y tiene un texto o un número, incluso podremos llamar a través de ese reconocimiento de foto. Algo que antes no sucedía y es un pequeño truquito para ver la caducidad de tus Airpods, de la garantía. Si tiene garantía o no, podremos verlo ahora en la i de información en Bluetooth y aquí abajo nos aparecerá toda la información. Yo tengo unos Airpods Pro que ya han pasado creo que dos años, por lo tanto, garantía caducada. La aplicación de traducir trae diferentes mejoras para empezar el modo conversación en el que podremos ir hablando y va a decir en voz alta ya directamente la traducción o también utilizar el modo Duo. En este caso, cara a cara, vamos a poder hablar con otra persona por si estamos en otro país y necesitamos que se vea un poquito mejor el modo de visualización. Además, ahora si te vas a cualquier página web, el modo de traducir esas palabras es diferente y nos abrirá directamente desde abajo la aplicación de traducir que la verdad cambia un poco la interfaz y se ve muchísimo mejor. De la misma manera, en la aplicación de mensajes vamos a poder traducir también cualquier texto que no esté en nuestro idioma original o si está en nuestro idioma original, traducirlo a otro idioma diferente. Algo que os recomiendo es si utilizáis cualquier modo de concentración vais a poder restringir las páginas que aparecen y también las aplicaciones. Es algo que yo siempre recomiendo a todas aquellas personas que, por ejemplo, estudian que simplemente se les muestre la página con las aplicaciones, que no sean redes sociales, por ejemplo. Y algo del modo de concentración es también vas a poder activar que otras personas sepan en qué modo de concentración estás y que realmente les aparezca que estás ocupado en esos momentos. De momento, solo se pueden mensajes, pero me parece muy buena opción si se añadieran aplicaciones de terceros. Y si quieres hacer una copia de seguridad para pasar a un nuevo dispositivo, vas a tener una opción donde Apple te deja iCloud gratis durante 30 días de manera ilimitada para que hagas la copia de seguridad ahí y lo pases a otro iPhone. La verdad que esto es un gesto bastante interesante y tendremos 30 días con espacio ilimitado. Puedes verlo directamente aquí, en general, en restablecer, aquí preparar para tu nuevo iPhone. Y si ahora utilizamos grupos inteligentes o pilas inteligentes, lo que podremos hacer es añadir diferentes widgets y como veis la interfaz es diferente donde nos muestra la rotación inteligente y también las recomendaciones de widgets. También tienes que saber que la aplicación de tiempo nos muestra diferentes mapas de calor o mapas de precipitación o mapas de calidad del aire y es algo que mucha gente sabe y que podremos hacer desde aquí. El widget de mail es nuevo y algo que debes saber es que si mantienes pulsado vas a poder elegir desde dónde se muestran los mails. Puedes hacer que se muestren los no leídos o los más importantes o que no se muestre ninguno. Y por último, también, si abres la aplicación de FaceTime y la cierras al momento y deslizas al centro de control, vas a tener aquí los efectos de vídeo o los efectos de audio. Esto puedes prepararlo para cuando entres a una reunión o a una llamada ya tenerlos ahí preestablecidos. Así que chicos, hasta aquí 50 trucos ocultos que yo considero que debes saber de iOS 15. Me he saltado muchísimas cosas, muchísimas novedades, pero he intentado intercalar entre trucos y cosas nuevas que prácticamente son trucos porque antes no existían, por tanto, poca gente podría saber. Así que espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil. Te dejo por aquí más cositas de iOS 15 que creo que es importante que sepas. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Puntúe el vídeo, déjame un comentario si te has sorprendido. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!